y muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal bueno erraré human es de humanos y en ese libro decía edgar alain poe tal vez sea la propia simplicidad del asunto lo que nos conduce al error y efectivamente muchas veces nos comemos tanto el coco dibujamos tantas líneas tiramos tantas cosas que nos complicamos de una forma tremenda y nos volvemos locos y además muchas veces hasta nos acojonamos sin sentido ahora bien cuando recibimos información de un montón de sitios y especialmente uno que se ha puesto de moda como negocios tv y tienes a bitner que a mí ya me está rayando al principio me gusta pero está sobreactuando demasiado de todo se va a la mierda todo es un desastre todo es ya está bien de tanto negativismo tanta negatividad que que rodea tan mal rollo o sea ya sabemos que el miedo vende pero jodo ya está bien algo ya porque yo personalmente a mí me cansa decir ya los estoy cortando porque no a veces cuando estaba bien para alguna pero ya dices venga por las mañanas pues ese resumen de varias cosas que te pone los puntos clave del día o sea una hora para decir cuatro mierdas no sé me ha rayado con todos mis respetos pero es que jesús en fin el mercado está un poco poco loco poco loco así que vamos a verlo sin más dilación comenzamos suscríbete y dale a la campanita vamos suscríbete ya y dale a la campanita que es totalmente gratis aunque pienses que no de verdad es gratis bien los mercados a pesar de eso de que algunos nos dicen a esto es un desastre y bien pues ahí siguen están arriba fíjate qué curioso que no vamos a meter un tortazo seguro tarde o temprano vamos a bajar todo lo que sube baja y todo lo que baja también sube y de momento sigue subiendo visto esto bitcoin llevamos a una resistencia no hemos podido hemos parado en una zona interesante y al final pan 50 por ciento el canal esta mañana precisamente en el mañanero yo tiraba el fibo y decía 50 por ciento que coincidía con el canal pues era una zona en la que bueno pues posiblemente podías entrar yo de hecho he cogido de lo que metí aquí y vendí aquí además exactamente aquí un poquito antes del cierre del cuerpo 27.220 para quien sepa ese 50 por ciento que vendido hay con su beneficio lo vuelto a meter aquí y dejo de entonces tu posición ha subido un poco sí pero con más cantidad y ya está yendo hacia arriba yo no sé no tengo ni idea vale de si vamos a ir arriba y vamos a conseguir romper el 50 por ciento el canal o no ya lo veremos o todavía vamos a bajar a tocar la línea de tendencia antes de romper arriba no tengo ni idea lo que sí sé es que de lo que he vendido el 50 por ciento lo he metido aquí y el otro 50 por ciento donde lo metería hay gente me diría bueno yo no hubiera metido aquí hubiera metido en gol de enfoque bien si es una opción pero bueno yo lo metido ahí lo metido ahí con mis aciertos y mis errores el si la siguiente vez hasta que no pierda estos mínimos y vayamos a línea de tendencia no lo meto porque no me vale la pena es decir la mitad de lo que he vendido aquí ponerlo aquí para pero si ya tengo una entrada que hice aquí una parte está aquí otra parte está aquí más o menos estoy en torno a los 26 de precio no tiene ningún sentido meterlo antes de volver a perder esos 26 y vamos sobre todo antes de perder estos estos mínimos al cierre mi próxima opción sería esa esa mitad digamos el 25% de de la entrada que hice aquí no aquí abajo vale aquí abajo ni de coña ojalá muy gracia aquí fue aquí está aquí la otra mitad la metería ya digo en la línea de tendencia vale a partir de aquí vamos a ver de momento técnicamente ha hecho lo correcto hemos ido a una resistencia no podíamos intentado para esta zona que podría ser un soporte no hemos podido por un 50% del canal además con toda esta zona en la cual una vez dos veces bueno pues vamos a ver si es la tercera vamos arriba hay gente que está ya viendo fantasmas hombros cabeza de hombros invertidos por todos lados de todo bueno a ver en el momento la gente decía esto es un hombro esto es una cabeza de la forma de aquí otro hombro bueno podría ser no digo que no 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 el hombro es este la cabeza es todo esto y luego vendrá otro hombro vale pero puedo comprar es más este lo puedo comprar bastante porque en la vuelta del hombro tendría que ser el pullback a esta línea de tendencia vale a la ruptura del canal pero no sé yo creo que estamos imaginando ante el tiempo demasiadas cosas si está esta caída formase la cabeza si podríamos pensarlo yo creo que sería más partidario eso pero de momento yo lo que lo único que veo es que estamos dentro de un canal descendente que a su vez está dentro de otro canal ascendente y punto pelota el resto bueno pues son puzzles que no vamos haciendo porque nuestra cabeza intenta ir a ello lo que sí estoy viendo es que después de haber tocado máximos hemos caído y no hemos tocado la parte inferior eso sí lo estoy viendo con lo cual un acercamiento a la línea de tendencia descendente la parte superior del canal podría ya dar lugar a una ruptura lo primero que se genera normalmente cuando hace una ruptura un canal de este tipo es una falla en este caso decíamos puede ser una falla sí sí pero es que no veníamos de tocar arriba le veníamos de tocar abajo 50 por ciento del canal no hemos podido y ponemos al mismo punto hacemos doble suelo y otra vez arriba en este caso si venimos de haber tocado arriba intentar ir abajo no llegar y bueno pues a ver a ver qué es lo que pasa a ver qué es lo que nos depara de momento no está mal el movimiento no está nada mal el serio por su parte bueno haciendo algo muy similar más o menos la mitad del día anterior está en ello el total market cayendo un poco más de la mitad del día anterior que quiere decir esto que hay mucha pasta que ha salido de las alcoins y la dominancia de bitcoin después de la que leo ayer bueno pues paradita pregunta del millón que me habéis hecho es y el tema de las alcoins eso de salir no es tal yo personalmente ya sabéis que tengo muy pocas que no soy amigo de ellas y si efectivamente tengo un poco de cardano y algún y las resto el cardano intentaré hacer una operación para salirme en beneficios os lo diré porque es que hay gente que está en esa entrada pero hasta que no se aclaró un poquito más no porque no voy a subir un doble riesgo que no me hace falta el dólar index por su parte que ha caído bastante al final ha rebotado el cabroncete muy bien yo quiero que rebote y se nos venga 105 vale esa es mi jugada ya veremos y luego hay gente que me ha preguntado bnb qué pasa con bnb está todo esto sufriendo mucho qué hacemos con él bueno yo os puedo decir que yo tengo 111 lo tengo más que en beneficios pero no me preocupa pero hacer estoy viendo gente que está sufriendo por esta caída vale cuando en noviembre cayó muchísimo más aquí en un 45 por ciento más o menos no lo que cayendo aquí en noviembre desde este máximo este mínimo un 44 74 casi 45 por ciento o sea en este caso desde estos máximos hasta hemos caído un 27 yo no sé qué hago ben total yo no sé cuándo has entrado de cuánto es tu entrada a qué precio centrado atrás y no soy tú para decidir ahora si yo viera ahora mismo un valor que está en un soporte aquí tuvo un soporte aquí tuvo otro y este pues parece que ser que son mínimos ascendentes parece ser no sé que de momento no es capaz de romper esta zona y que está completamente desgastado en r6 a lo mejor a lo mejor compraría pero qué pasa que los fundamentales que tiene son un poquito chungos pero es que estos fundamentales los tenía aquí los tenía aquí sí sí porque ya tenía sus denuncias cuidado que ahora son un poquito más graves o quieren hacernos ver que son más graves pero vamos que aquí cayó un 72 por ciento por eso digo depende de cuando hayas entrado a qué precio hayas entrado si tienes problemas por perder algo de dinero pero no sé depende de cuánto sea pero que a lo mejor te estás comiendo el cucoo por 20 pavos no lo sé vale la pena el estado que te genera o la preocupación que te pueda generar por lo que puedes estar perdiendo o lo que puede ser que no pierdas eso es lo que tienes que valorar ya está más que pierdo un 25 por ciento ya pero que son 10 euros este agua pierdo un 25 por ciento son 150 euros no sé si tú no estás dispuesto a perder 150 euros vete de este mercado entonces lo tienes que valorar tú tienes que saber tú qué tipo de riesgos y qué cantidad de riesgos eres capaz de bueno de asumir y ver un poco cómo en la esto históricamente se ha comportado bnb a pesar de los pesares y no es ni la primera ni la última batalla que va a jugar bnb en el mercado vale está bastante abajo está más o menos como en este punto puede ser que haga otra caída y doble suelo como en este caso es una caída importante con lo cual todavía sí efectivamente puede caer bastante más y comprar más abajo yo voy a seguir esperando y a lo mejor me da por comprar uno más no me daría ninguna pena porque porque estamos hablando del superviviente number one que el resto del mundo va a seguir trabajando con binance que cada vez se le está quitando poder sí claro pero tener en cuenta que lo que antes rulaba en ethereum ahora rula en bnb porque porque generar un token es muy sencillo muy fácil muy rápido muy barato y ahí se genera todo ahí se gesta todo así que eso hay que tenerlo en cuenta pero cálculos oye me me arruina el salirme no pues si no me arruina salirme me salgo y no me como el coco y ya busco otra oportunidad donde sea pero esto vale es válido para bnb y es válido para cualquier valor me da igual que sea no vale la pena el sufrimiento por salir o no salir si perder algo no perder algo yo creo que no vale la pena yo personalmente cuando me da dolor de cabeza una operación me salgo y ya lo recuperaré en otros movimientos pero esto es un juego de ganar y perder pero sobre todo de aprender a aprender a perder correctamente cortar las pérdidas a tiempo bien dicho esto tenemos en negativo bastantes valores fijaros la cantidad de ellos que tenemos en torno al 10 por ciento que no suele ser lo correcto fijaos cardano 036 ya están 032 pero bueno lo que has dicho lo que tengo intentaré hacer una jugada mejor y ya lo recuperaré bastantes pérdidas 8 por ciento 7 por ciento 6 por ciento se está el mercado que trina vamos a intentar a la parte positiva tampoco vamos a volvernos locos con la sangría que hay de las altcoins mira que lo digo rat 15 por ciento alfa 12 78 dom 11 82 stock que de vez en cuando nos da alguna alegría 915 y bueno la volatilidad ha subido un 765 como es normal stx 660 que hoy lo está haciendo bastante bien para la que está cayendo con el resto vemos como bueno lo hemos visto esta mañana en la media de 200 se ha rebotado perfectamente y la media 50 el hecho de tapón o no funcionan las medias o no funcionan al sistémico pues sí sí funciona he dicho esto bueno pues ya tenemos aquí muy pocos beneficios a partir de ahí ya poca leche warner que está aguantando como está cambiando el temporal que a mí me sorprende mogollón y por aquí tenemos blog también está en verde bloques de las pocas altcoins que me voy a quedar porque tampoco tengo una cantidad importante la tengo de hace bastante tiempo y pues porque no me da pena es decir si se va a cero me da igual no tengo una cantidad tampoco enorme pero sin embargo si recupera y empieza a ir a la alza el pellizco es muy interesante entonces es lo que tenemos que hablar no el riesgo versus el premio que altcoins son las que sí me puedo quedar y puedo pensar en un futuro más adelante en ellos mañana lo cuento de momento que daros con las ganas me lo está viniendo por aquí y bueno ya visto mí a cero por ciento increíble que tenemos en los cortos de bitcoin que siguen cayendo la media 50 lo está soportando vamos a ver qué pasa mañana me interesa bastante si la vamos a perder o si vamos a rebotar y se quieren poner en corto pero yo de momento no lo contemplo de momento de momento creo que el rebote desde está 50% del canal debería irse yendo otra vez a la zona de los 27 400 y si el mercado acompaña que yo creo que sí poder ir más arriba pero bueno paciencia y vamos a darle tiempo al tiempo que resulta que las cosas salen rana pues no pasa nada esto es así tienes que tener un plan para cuando sube y un plan pues está el mercado si no lo tienes ahí fórmate fórmate porque hay mucha gente dice es que claro siempre dices que va para arriba o abajo no no pero yo me mojo yo me mojo con mis operaciones y os las cuento muchas veces entonces pero yo sé lo que voy a hacer si sube y sé lo que voy a hacer si baja tú tienes que tener claro lo que vas a hacer es que no tengo tanto capital como para ir para arriba y para ir para abajo como bueno el capital da igual porque la forma de actuar siempre es la misma sea una cartera grande o sea una cartera pequeña no importa lo dejo por aquí un vídeo sobre el tema de equilibrio de cartera que creo es interesante porque es igual es lo mismo no importa que la cartera sea grande quizás cuando la cartera es muy pequeña tienes que arriesgar un poquitito más porque entradas que sean de menos de 100 pavos pues no le ves color pero ya está en fin no me rollo más chicos y chicas como yo siempre invertí como chaco te la guardas líquidas para las oportunidades y que la paciencia os acompañe todo ah 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 ah